hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno y hoy finalizamos el diseño de nuestro espacio con el quinto y último mandamiento del diseño de space frames que nos dice que los puntos de aplicación de las cargas deben de situarse idealmente en el cruce de tres tubos eso es un poco un ideal vamos al caso extremo contrario imaginemos que nosotros tenemos el anclaje de la amortiguador si os dais cuenta nosotros cuando nuestra rueda nuestra rueda se sujeta por un eje que a su vez lo sujeta una mangueta que a su vez hay dos trapecios que fijan su posición pero el peso de la rueda el peso del chasis por el lado contrario va a través del sistema de amortiguación de suspensión hasta el anclaje del amortiguador que es el que realmente está sujetando nuestro nuestro peso cuando nosotros estamos parados o en una recta imaginad que ese anclaje del amortiguador lo ponemos como hemos dicho en un anclaje en doble ser en doble cizalla dura le ponemos una especie de c de hacer una chapita de acero en forma de c para que el tornillo esté sujeto por por dos puntos y no por uno pero resulta que lo soldamos en el medio de un tubo pues estamos empezando a incumplir uno de los mandamientos fundamentales nosotros deberíamos de soldar nuestra pletinita de anclaje del amortiguador cerca del cruce al menos de dos tubos idealmente de tres porque si lo colocamos en el medio de un tubo vamos a hacerle trabajar a flexión con lo cual se nos va a ir por ahí parte de la rigidez torsional si nuestro chasis no tiene un cruce de tres tubos en ese punto que es lo que tenemos que hacer cambiar el diseño de nuestro chasis ya dijimos que el chasis era el último elemento de nuestro diseño el chasis depende de lo que nosotros queramos hacer con nuestras suspensiones si queremos poner ahí el anclaje del amortiguador tendremos que construir un chasis que ponga ahí el cruce de tres tubos y no alargar de pronto ponerle ahí un añadido para que llegue hasta el amortiguador no nosotros tenemos que construir el chasis en función de lo que nosotros queremos para nuestros sistemas de amortiguación de frenada de dirección etcétera resumiendo construir un space frame es construir un chasis de tubos generalmente de acero en nuestro caso que nos va a lograr la mayor rigidez torsional posible con este material respetando una serie de normas la primera hacer trabajar a los tubos a compresión o extensión y nunca a flexión la segunda calcular cuál es el camino que van a seguir las cargas desde la rueda anclaje del amortiguador entre cada una de las cuatro ruedas y en nuestro caso también con el con el peso del piloto tercero y quizás el más conocido triangular no dejar bahías de forma rectangular sino ponerle un tubito en diagonal de tal manera que se transforme en dos triángulos que no se puedan deformar que pudiéramos transformar las soldaduras en bisagra si no se nos desmontará el chasis cuarto realizar las uniones las cargas de los tornillos sobre nuestro chasis en doble cizalladura nunca dejar los tornillos y no es imprescindible como en el eje de una rueda anclados por un punto sino en claro por un punto y por el punto contrario y dejar la rótula en el medio es mucho más rígido y mucho más resistente y por último los puntos donde nosotros carguemos apliquemos las cargas en nuestros chasis no deben de estar en el centro de un tubo sino que deben estar cerca del cruce de varios tubos idealmente 3 de manera que favorezcamos esta esta norma de no vas a hacer trabajar a los a los tubos en flexión sino siempre en compresión y extensión respetando estas normas lograremos un chasis con una rigidez muchísimo más elevada con una resistencia muchísimo más elevada empleando menos material simplemente empleándolo de una manera más inteligente igual que decíamos que los tubos trabajaban mejor aumentando el diámetro disminuyendo la pared un chasis trabaja mejor haciendo trabajar a los tubos a compresión y a extensión y no a flexión lograremos un chasis más rígido y más resistente con menos peso menos coste de material simplemente utilizando la ingeniería a nuestro favor nos vemos el próximo capítulo